SER PODCAST Como carrera profesional mía Autodescubrimiento también Autodescubrimiento de un nuevo horizonte Y también descubrimiento del compañero Pues yo estoy descubriendo cosas de ti En estos días que estamos conviviendo No todas me gustan Claro Te ha vuelto un atorrante Sí, bueno, atorrante es un término muy argentino Estás un poquito pesado Pero bien, la relación va bien, el programa va bien Bueno, señor, no tengo queja ¿Sabes qué me pasa a mí, tío? Precioso, Argentina, ¿eh? Ya, precioso, precioso La gente cariñosa Sí, ese acento que se te pega, ¿no? La gente cariñosa Sí, has visto que estoy controlando la empatía del acento Bueno No, pero la empatía del acento ¿Cuándo has dicho tú del acento? No, estoy controlándolo No estoy argentinizando mi acento Bueno, de acuerdo Cuando tú estás delante Cuando yo estoy con otra gente Sí, claro, supuesto, obvio Obvio, obvio, obvio Me encanta que le quiten la V, obvio Sí Me encanta Porque es que siempre ha sido muy molesta Sí ¿Cómo que obvio? Obvio O le quitan la V o la B Pero una de las dos la quitan Oye Esos son ellos muy Una cosita que te quería comentar Muy cartesianos ¿A ti te está pasando que Echas de menos a tu familia? Ay, sí 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 Yo Sí De verdad, ¿eh? Yo no sabía que era tan familiar, tan familiero Antes de venir aquí Pero los echo muchísimo de menos Yo los echo de menos Y también te quiero Siento un poco solo Sí, sí, y también te quiero decir Me ha hecho pensar esto porque Ahora los echo de menos Pero en la convivencia cotidiana Sí En mi casa Sí A mis chicas Si, digamos mis chicas Sí, para Las amo Las amo Las amo, obvio Sí, obvio Obvio, las amo Obvio Pero en la convivencia cotidiana En algún momento Las echo de más Como dijo el poeta, ¿no? Como dijo Kiko Veneno Tanto te echo de menos como te echo de más El mismo te echo de menos ¿Cómo te has echado de más? Sí, tenía toda la razón, la verdad Pues tú no te das cuenta de lo que vives Es una tontería Sí, sí, qué ridículo Pero aparte de eso Sí Que no te hace pensar Esta Esta indefinición Esta tierra de nadie Emocional En la que estamos a veces O sea, cuando estamos con ellas Concreto, concreto Porque me estoy perdiendo No, voy a concretar Cuando estamos con ellas A veces, ay Quiero estar solo Sí Y cuando estás solo Quieres estar con ellos Es verdad, es verdad Eso es la Es el alma humana Eso es el carácter del ser humano ¿Sí? Sí, siempre es así Decía Ponset Que la felicidad Es la antesala de la felicidad Cuando consigues lo que quieres Ya no lo quieres Quieres otra cosa Ahora estamos aquí ¿Cuánto hemos soñado este viaje? ¿Cuántas noches sin dormir? Sin dormir Sin dormir Por este viaje Y ahora aquí Echo de menos Claro Echo de menos a mi mujer Si estuvieran ellos Yo sabes lo que peor Lo que peor llevo Dormir solo Ya Yo echo mucho de menos Abrazarme a mi mujer Yo también Que cuando estoy con mi mujer Me sobra un poco a veces Sí, pero ahora Desde el cariño Y no tanto por ella El bulto El bulto El calor El calor humano Es algo atávico Es algo atávico El animal que busca el calor Yo eso lo he hecho muchísimo Solo eres vulnerable Solo eres vulnerable Sí Por ejemplo Estás en la habitación de hotel Y dices Y si entro a un puma y me come A ti te gusta mucho Ese terror atávico Que tengo yo A que un puma me Vale Uy, en México lo pasé fatal Porque el puma allí Bueno, el puma está muy arregado Es un animal sagrado Coño Digo, sagrado A lo mejor están sueltos Claro Y entonces en casa Estando junto con mi familia Y pienso, bueno Está la tribu junta Y entonces, ahora ¿En qué situación nos deja esto? No sé No sé Igual digo una tontería, ¿eh? Pero ¿Y si dormimos juntos? ¿Cómo? Pero sin No hay nada Obviamente no hay nada Obvio, no hay nada sexual Obvio, obvio Obvio, obvio Che, obvio No hay nada sexual Pero por Pero somos muy amigos Bueno, sí Sí, sí Yo solo me abrazo un poco al principio Y luego ya me giro para mi lado, ¿eh? Sí, sí Solo un momentito Yo solo necesitaría calor un momento Vale Y luego ya Pero el abrazo, ¿cómo será? ¿Pene, pene? ¿Pene culo? ¿Culo, culo? No, pene culo Yo trabajo el pene culo ¿Pene culo? Sí Porque además se amolda Se amolda Porque es como un aparcamiento de bicicleta ¿La sellita? ¿Quieres que te haga la sellita? Siempre da lugar para la chistorra Bueno, lo hablamos No te digo ni que sí ni que no ¿No? A mí me viene muy de nuevo esto ahora Sí, no te incomoda, ¿eh? Solo para notar ese... Bueno, lo hablamos Lo hablamos Ese vínculo con mi tierra Sí, también piensa que ya no vamos para Barcelona Bueno, es que se ha aguantado ocho días A ver si ahora A pasar necesitará un pene en tu culo Pero la noche ¿Necesitas un pene en tu culo? ¿La noche? Sí Es más oscura justo antes del amanecer ¿Sabes? Sí, es verdad Y de noche todos los gatos son pardos Sí Bueno Te comento algo luego, ¿vale? Vale Obvio Bueno, vamos a empezar el programa Sí, vamos a empezar Venga, vamos Vamos a dar una vueltecita Obvio La cadena SER y HBO Max presentan Nadie Sabe Nada Con Andreu Buenafuente y Berto Romero Muchas gracias Y gracias, gracias El chancho, el chancho, el chancho Bien, bueno, bueno, ya Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Nadie Sabe Nada Bien, sí, todo ya ¿Cómo estás, Berto? Pues bien, estoy bien Estoy obvio Estoy obvio Estás obvio, ¿no? Sí, el flaco, gordo, negro Sí El negro Romero, ¿no? El flaco Romero Sí, el negro Buenafuente Sí ¿Qué pasó? Ya, bueno Oye, que nada Que estamos en nuestro segundo programa en Buenos Aires Sí Estamos muy contentos Sí, sí Teatro Picadero Muy bien, muy agradecidos Sí Muy bien todo Vamos a hacer incluso un tercer programa Fíjate si estamos bien Sí Y un cuarto ya no Porque no hay más presupuesto Las cartas sobre la mesa Está muy bien Pero antes de empezar el programa En esta segunda edición del programa aquí Le he preguntado a la gente una cosa que Tenía yo curiosidad Estamos aquí por el triunfo del podcast en español Sí Esto hay que reconocerlo, ¿no? Sí, sí, sí ¿De qué te rías? No, no, me parece un poco presuntuoso No, el poder No, no No es nuestro en general, el podcast Sí, hombre, claro El poder del podcast Sí, sí Estoy de acuerdo contigo EPP 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 El poder del podcast Bueno Vale El caso Que aquí la gente consume Y crea una comunidad Por la cual no importa la frontera Ni el país Ni donde estés ¿Aquí la gente consume? ¿No suena aquí la gente se droga? No Consume pues no me voy a meter En sus vidas privadas Consumen el audio El podcast en español Correcto Bueno, que es un Como sabes Un formato muy adecuado Sobre todo para la gente vaga ¿No? Que dice Bueno, yo lo pongo cuando me dé la gana a mí Sí Eso ha sido un La gran liberación de la radio Correcto La radio te atenaza Sí Esto empieza a las 10 Yo a las 10 no puedo Bueno Radio Espérate Espérate Hija de puta Espérate Radio Antes de que te enfades Precisamente ahí quería Estaba muerta Estaba muerta antes de que llegara el podcast No, no estaba muerta la radio Hombre, por favor Bueno, la radio es un Todos los medios están puertos Es la vieja señora La gran señora a la radio Pero todos los medios están muertos periódicamente Bueno, sí El cine murió La radio murió Sí, bueno El vídeo mataría a la radio Sí, todos somos zombies aquí Y nos morimos nosotros y el medio sigue Esa es la verdad Sí Te sale el acento Nos morimos nosotros y el medio sigue Sí, me sale el acento Che, obvio Estoy aquí Bueno La cosa Ay, negro La cosa, negro, flaco Que yo pregunté aquí al público Al público asistente Oigan, tiene que haber La recontra Puta Me encanta el recontra Hay tardes en las que me recuerda a mi mujer No, no, te lo juro Sí, también le excito Ustedes no Sí No Bueno, no Ah, perdóname Mi mujer A la que amo mucho Y echo de menos, por cierto Y yo también Tiene una capa ¡Wow! ¡Me ha entrado el chiste! Esto es lo que sentías tú todos estos años Sí Te ha entrado el chiste, ¿no? Pues a mí me entró antes que a ti Bueno No, la... Es un maestro Sí, sí, sí Le salen sin tío No quiero ir por ahí, por favor Pero ya que he sacado el tema Ella sí te dejó que fueras por ahí, ¿no? Sí, sí Es este el mecanismo No, ella me dice Por ahí no Eh... Uh, uh, uh Subió la temperatura, che, obvio Bueno, ¿podemos volver a 2022? No Volvemos allá Ya que he sacado yo el tema de mi esposa ¿Por qué me recuerda a ti? Porque tiene una capacidad de concentración En mí No en los demás Muy limitada A mi mujer tengo que hablarle con titulares Mi mujer cualquier tema Que lleve un desarrollo de más de 30 segundos Lo considera una pérdida de tiempo Entonces yo tengo que darle grandes titulares Como si estuviera haciendo un noticiario continuamente Pero es que me lo hace a mí Sí, Silvia, estoy mal Creo que tengo una enfermedad Tengo que ir al médico Sí Cuando una pareja normal dice Hostia, Silvia, quiero contarte Que hace días que no me encuentro bien Ella ya está mirando otras cosas Y hace algo como que Sí, cuéntame, cuéntame Y se va Ya, ya Y se va ¿Pero qué me vas a contar? Yo he llegado a hablar con mi mujer Ella sentada en el Iñodoro Sí Porque me decía Te escucho, te escucho Digo, es imposible ¿Por qué por el mano es así? Como si tuviera algo para apoyarse En el Iñodoro Parece que cague en un piano No Escúchame ¿Qué cagas? ¿En una cómoda? Mira, vamos a hacer la recreación Vamos a hacerla Tú eras yo Y yo era mi mujer Yo soy tú Vale Vale Espera que pongo la boca como tú Para que entiendas Vamos, vamos adelante Silvia, Silvia Silvia, Silvia Espérate Vale Vamos a ver Venga, tú estás Vale Perdón, eso será un Iñodoro ¿Utiliza la conga que nos regalaron en el programa anterior como Iñodoro? No es nada personal, eh Ya Vale Yo estoy haciendo cosas Silvia siempre está haciendo cosas Pero no me líes ¿Estás ya en el Iñodoro o no? ¿Qué estás haciendo ahora? Yo soy Silvia haciendo cosas Vale Silvia Tienes que hacer Niña, por favor Los exámenes La tele ¿Quién puso la tele? ¿Qué mierda? Silvia, Silvia Tengo que contar tu no ¿Qué? 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 Doctor, yo me meto en el papel, eh? Yo no puedo... Yo no te voy a tirar el texto... Un actor malo Bueno o malo? Un actor ofensivo No, no, eso son... Eso la crítica lo decidirá ¿Vale? Sí, sí, sí Pero yo no puedo hacerte el papel en crudo Yo no te voy a tirar el texto tal como se escribe Pero que se entienda lo que digo Si puede ser Y además me permites interpretarte a ti Llevo 15 años observándote Vale, no O sea, yo te clavo Yo te clavo Vale, vale, venga Yo soy Silvia Vale Silvia, Silvia Tengo lo que sé que decir Sí, dime ¿Qué? ¿Qué? Oye, has bajado Primer paso de Silvia No deja que desarrolle Oye Tengo que decirte una cosa Pero antes de que me digas eso ¿Has ido a buscar la ropa de la niña Que se va de campamentos? Te lo contaré después Vale, dime ¿Vamos a comer aquí? ¿Eh? ¿Vamos a comer aquí o como comemos fuera? No tengo hambre todavía Vale, dime Es que mira, estoy gordo Tengo todavía reservas Sí, bueno ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Porque tengo mucha prisa Es que no sé qué quiero O sea, no me... Joder, pues tan buen actor no eres Hombre, coño, no Pues invéntatelo Invéntatelo Marlon Brando le dijeron Aló, que quieras En el padrino Dijo, no, tú eres el padrino Constrúyelo desde ahí Pues un poco eso Eso es lo que pasa No, no, tiene un texto Tú no me has dado nada No me das nada para construir Te sientes mal Te sientes cansado Te siento cansado Hace días que estás mal Soy mayor Y quieres que crees No, estoy al final Estoy en el ocaso de mi carrera Escúchame, director soy yo Vale Eres mayor Pero para la edad que tienes Estás bien Sí, ahora tengo un buen cuerpo Tengo un cuerpo muy bonito Correcto Sí Vale, estás mejor que gente Que tiene 10 años menos que tú Sí Hijos de puta Estoy mejor que gente Que ha fallecido Entonces Por alguna razón No te encuentras bien Y quieres comunicarle a tu esposa Vale Que vive contigo Vale Y tu malestar De acuerdo Y crees que deberías ir a un médico De acuerdo Y inicias un desarrollo Pausado Sí, poco material, eh Veo yo Pero bueno, del relato Haré lo que pueda Con esta mierda que has escrito Vale, venga, venga Silvia, Silvia Oye La moto que está en la calle Alguien la ha tirado La moto Tenemos un vecino Esto es real Tenemos un vecino Que nos está saboteando ¿Qué me estás contando? Sí, 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 sí Pero pasa que tú no te enteras de nada Como estás a tu bola Tengo un dolor En un testículo se ve Bueno, bueno, sí Bueno Tengo un dolor Que mira, voy cojo ¿Sabes por qué? Voy cojo Me tira, me pinza ¿Sabes por qué tienes dolores? ¿Por qué? Y eso también es real Porque no comes bien Y te lo he dicho mil veces Bueno, bueno Puede ser Puede ser Te levantas a las cuatro A comer galletas Y tienes casi 60 años Pareces un niño Pues me viene muy bien Para el papel todo esto Porque es un contexto Que no tenía Vale, muy bien ¿Qué quieres? Bueno, lo que te decía Del dolor Que tengo que ir al médico Por el huevo Bueno, pues vale Tengo un huevo El huevo este Siempre he cargado Para este lado Sí Entonces igual Es de haber cargado Tanto tiempo No será el peso De tener los huevos Muy grandes Porque hace ya dos semanas Que te dije ¿Cómo me conoces? Oye, me está cansando Mucho esta certificación Estoy esperando Que vayas al baño de una vez Es que estás haciendo La introducción muy larga Ah, vale, vale Es verdad Claro, es que Pero si eres el director Y no te acuerdas Vale Dime, dime Que yo te escucho Dime, dime Andreu Que yo te escucho Andreu Pero ve al baño de una vez Mira cómo está todo Bueno, que doy una vuelta Joder Mira cómo está todo Madre mía Es que si no hago yo las cosas No las hace nadie ¿Estás en el baño? Sí, te escucho Te escucho Dime, dime Bueno, acabáramos Dime Basado en hechos reales Basado en hechos reales Dime, te escucho Te escucho Dime ¿Qué quieres? Yo no sé qué más hacer De verdad te lo digo ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a contarte que me encuentro mal? Bueno, queríamos llegar a esta situación Vale En la que mi esposa Sí Por su capacidad O incapacidad de concentración Sí Tienes que ir contándole las cosas Uy, pero yo la entiendo Si es que el tío este No tiene nada que decir No se va a concentrar Ella tiene que El texto bueno que tiene ella Vale, venga, tira, va El caso O el caso es que ya no sé Por qué nació esta derivada De mi relación No sé qué me querías contar ¿Qué estábamos contando? Al hilo de... No lo sé Que no te deja hablar ¿Alguien se acuerda de lo que estábamos contando? Ah, sí Ah, sí Ah, sí, muchas gracias No sé qué haríamos ir ustedes ¿Puedo introducir un pequeño dato? Sí, no, ya Me costó ya volver Dime, dime, dime Mi mujer me hace la función de autocompletar Sí Ah, bueno, claro, claro O sea, yo empiezo la frase Y se ve que no voy al ritmo que ella Texto predictivo Sí Sí Al parecer no voy al ritmo que ella necesita Ya Y entonces ella me acaba la frase Le digo Uy, mañana tengo que ir al médico A llevar las bicicletas a reparar A buscar al niño a piscina Digo Espérate, que hablo muy lento Ya No me deja pensar Me pongo muy nervioso Perdona, va a parecer una competición Pero la mía también lo hace Sí Sí, sí Será el barrio Porque somos vecinos Vivimos en el mismo barrio Igual es que el aire en ese punto de la ciudad está Bueno Oye, volviendo a lo que quería contar al principio Que todos los que consumen este programa vía podcast En su versión podcast A la hora que quieren Ah, era eso Sí Por el medio que quieren Hay una élite Sí Una élite Sí En cada país Que son aquellas personas Los demás también están muy bien Les queremos, ¿eh? Pero no podemos dejar de subrayar Que hay gente que sincroniza su vida Con el horario español En el que se estrena este programa A través de la cadena SER Sí Que aquí en Buenos Aires, Argentina Sería a las 8 de la mañana, ¿no? ¿7? ¿6? ¿Quién da más? ¿7? ¿6? ¿7? ¿A qué hora quiere que lo imitan? Yo hablo con la cadena SER Bien, bien Vamos a hablar con una persona Usted tiene un micrófono Le sugiero que hable por él Bien, muy bien Pero no sé ¿Ah, sí? Sí Es que siempre hacemos esto Al principio no está encendido Para crear una cierta incertidumbre en el espectador ¿Cómo está usted? Perfecto Genial Con ustedes aquí ¿Cómo se llama? Silvia, pero... Ah, como mi mujer Pero Géminis Pero Géminis ¿Qué apellido es tan raro, ¿no? Como está en el signo de Zodíaco Es italiano, ¿no? Silvia, pero Géminis Oiga, que no, pero de verdad Sí, de verdad Mi agradecimiento Nuestro agradecimiento Usted a las 7 de la mañana Sí Te juro Se pone a escuchar comedia No sabe que eso no es normal 7 menos 5 ¿No? Sí 7 menos 5 Me suena el despertador ¿Sábado? Sábado En esta época del año Porque tenemos épocas Cuatro horas De diferencia Hoy tenemos 5 Ah, sí, ¿eh? ¿Cómo son aquí en Argentina, eh? ¿Quién decide eso? ¿El gobierno? Ustedes ¿Ustedes? Ah, claro, claro, claro 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 ¿Nosotros? Sí Porque nosotros en España Cambian el horario Esta tontería Bueno, no sé si es una tontería Obvio Pero cambiamos el horario Ese Ya Claro Y una menos en Canarias Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Permítame una pregunta No quiero Sé que tengo fama de ir un poco de listillo No quisiera ahondar en ella Pero ¿Cómo ¿Cómo escucha usted el programa? Porque entiendo que Hasta aquí no llega la emisión de radio Pero tengo la aplicación de hacer Claro La aplicación de la SER La SER en su móvil Sabe que la aplicación podcast Está en la misma aplicación de la SER Sí Y podría usted escucharlo Cuando le saliera del papo levantarse Tal cual Tal cual Pero Silvia Oye, listillo Silvia quiere el placer del estreno Vale, de saber que eso se está emitiendo en ese momento En ese momento Pese a saber que nosotros igual lo hemos grabado Tres meses antes Tal cual De cual Usted tiene una ilusión De directo Bueno, pues muchas gracias De verdad Muchas gracias Silvia A esas horas en que el mundo todavía no se ha puesto en marcha Hay gente en Argentina escuchando Y en otros puntos Cuando yo empecé en la radio Bueno, técnicamente cuando empecé no Pero cuando hice el primer programa Sí Es una vivecita Es una vivecita Sí El primer programa que hicimos en la radio Buenas tardes Bienvenido Muchas gracias ¿Cómo estás? Es un placer Bueno, obvio Obvio ¿Negro? Negro Tiene flaco Flaco Sí Cuando tú empezaste en la radio, ¿no? Cuando yo empecé en la radio El programa Era el año de la gran crisis de talento ¿No lo llamaron? Seguramente porque me escuchaste Y decidiste contratarme Sí Algo de eso No, se marcharon los grandes locutores Quedó un vacío Y dijeron Pues este mismo, ¿no? Correcto Ese programa Que se llamaba Ultimátum a la tierra En catalán Ultimátum a la tierra Era un programa de comedia Muy de autor Bastante enloquecido Era un programa Comedia como de autor Es como la comida ecológica Bio, ¿no? Más cara, ¿no? Sí Esos huevos de gallinas Que son más felices Que los propietarios de la granja Vale Vale Sí Vale Esa época ¿Qué decías? Es que me pones palos en las ruedas No, tú no Tú a mí no No sé Cuando empezaste en la radio Vale Ese programa era muy extraño Porque era un programa de comedia Que nos dejaban hacer lo que nosotros quisiéramos Sí Nosotros decidimos hacer un programa De un De un Era un magazine de radio extraterrestre Que supuestamente había sido traducido por los humanos En el que se hablaba de cómo sojuzgar a la raza humana En el septiembre del año siguiente ¿Vale? Entonces el programa Muy catalán El programa hablaba de cómo esclavizar a la raza humana Cómo cocinar humanos Etcétera, etcétera De una distopía humorística Distopía humorística Este programa nos lo dejaron hacer En una franja horaria que era de 8 a 10 de la mañana Sábados y domingos Ya Y era una franja que estaba ocupada por un programa de actualidad ganadera y agrícola Muy bien En Cataluña Que vio cómo acababan sus días Entonces de repente había personas como usted, Silvia Que estaban habituadas a escuchar un programa donde se hablaba de Pues La Sí, las reses Las reses, la producción de leche Cómo estabular el ganado y tal Y a la semana siguiente Uno se Una señora hablando de cómo esclavizar la raza humana Entonces uno dejo Guau Y era una radio pública, ¿no? Sí Y siempre Siempre pienso en aquel oyente como Silvia Que de Que de una semana para otra vio cómo su mundo se desmoronaba Eso es terrible, ¿no? Sí, sí ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto estuvisteis en emisión? Un... Un año Claro, es que el programa era Se hizo largo, ¿eh? No, es que el programa acababa con la destrucción de la humanidad Ah, claro El último programa, la última media hora, eran marchas militares Guau Todo tramado Todo escrito, tramado Todo tramado, era como una ficción Qué bueno, ¿no? Tú nos contrataste Sí, sí Porque escuchaste el programa Pero no, pero solo un día Sí, yo solo un rato, solo un rato Vi el tono y dije, bueno, parecen tontos Vale Pero tienen algo Sí Sabes esa cosa Y dije, llamé a uno de mis minions Y les dije Sí Contratadlos En la cadena SER Nadie sabe nada Disponible para televisión en HBO Max Oye, vamos a una sección inventada Propiciada por la situación que vamos a vivir a continuación Y por la que yo he vivido con anterioridad Muy bien ¿Y es? Qué introducción más neutra, ¿no? Bueno, claro Es que con la música que usan para ponerse el despertador nos felice La llamaré Mis Amigos Argentinos Vamos allá Venga, a ver Mis Amigos Argentinos Amigos Argentinos La recontra... En muchas entrevistas he tenido el placer de poder contar... Esta música es como muy pretenciosa, ¿no? Es de informativos Van a pasar cosas muy importantes No, no Van a ser amigos Pone mucha presión encima de tus amigas Vale En muchas entrevistas he cont... Ahí está, a ver Sí Obvia Obvia En muchas entrevistas he tenido el placer de contar que mis orígenes radiofónicos ¿De la Edad Media? No, no, no No, no, no No, no, no Ya os dije en Barcelona que esta mierda no, ¿eh? Me parece que no teníais ni que haberla puesto en el ordenador del viaje del vuelo Muchas veces he contado que cuando yo era joven me influyó mucho un locutor argentino No es porque era música futurista cuando era joven, porque no E incluso hice un documental sobre eso, viajé a verlo Sí, muy bonito, sí, muy bonito Vale En ese documental lo propició otro amigo argentino Que me escribió una carta muy bonita diciendo lo escribo desde el culo del mundo Y entonces ese documental, por cierto, se llama El culo del mundo Yo viajé a esa ciudad que no era el culo del mundo, es preciosa, es Santa Fe Bueno, preciosa, es Santa Fe Prefiero San Martín Y allí fui ilvanando, conocí a este amigo que me escribió Reconecté con mi compañero Y yo no sé qué me pasa con Santa Fe Que creo que ya debo estar a punto de ser nombrado hijo ilustre o algo Porque también otro amigo que yo no conocí en ese viaje Reconoció que nos seguía y le puso en mi nombre un estudio de radio Hostia, qué... No, desproporcionado, desproporcionado Qué bueno, qué optimista Desproporcionado, la distancia magnifica las cosas Sí, sí Y ahora el acercamiento lo va a confirmar Porque nos permitimos el regalo Porque es un regalo de decir Oye, vengan los tres Y les invitamos a los tres Así que les pido un aplauso para mis tres amigos argentinos Que voy a saludar muy rápidamente Bueno Gracias Bueno, ahora ya tengo más amigos, ¿no? Pero el caso Les presento a Max Peiso ¿Cómo estás, Max? Mira, tienes un micrófono aquí ¿Estás emocionado? Muy, muy ¿Sí? ¿Y qué te parece? Bueno, me parece bastante flipante Porque eres muy parecido a tu padre Al Peiso A Carlos Peiso Hobbies Que estuvo en Reus Tarragona en los 80 Que me marcó mucho Lo sé Y te pareces mucho, pero con pelo Es verdad Tu padre era pelado, ¿sabes, no? Sí, sí Y vivía pelado también Sí Y se la pelaba todo también Me encanta que le preguntes Tu padre era pelado, ¿lo sabes? Yo creo No, no me acuerdo Y se la pelaba No, no me acuerdo Tenías que conocer al Peiso Viajaba mucho Tenía una vida muy libre, por así decir Un tipo magnífico O sea que me hace mucha ilusión que estés aquí Y además me gusta que él fuera como mi primer maestro La gente me dice, Argentina ¿Pero quién era Carlos Peiso Hobbies? Y me parece que el gran valor es que no necesariamente fuera una celebridad Era un tipo de clase media radiofónica, ¿no? Me estás emocionando, en verdad Sí, yo me estás emocionando No, no te emociones mucho Si te emocionas, me voy, ¿eh? No No, no, no No, si os emocionáis es que se marcha soy yo A ver, quiero darte las gracias Por el gesto Por el gesto Digo, hostia, el tío Porque yo viví 12 años en Europa ¿Dónde está la cámara? Bueno, no importa No, hay cámaras ya Hay cámaras Yo viví 12 años en Europa Sí Y el programa que más me cautivó Que lo grababa Porque se podía grabar Sí Porque yo trabajaba Y era tuyo Buenas noches, buenas fuentes Sí, eso pasaba ahí Pasaba Y un día tú te enteras de que yo era amigo de tu padre Pero muchos años después Joder Muchísimos años después Bueno, me gusta mucho Porque ahora con la relación con Max Pues recordamos al Peis o al padre Y eso es muy bonito Y quería destacarlo O sea que bienvenido al programa Muchísimas gracias Y bueno, en fin, ya estás aquí En tu Santa Fe Donde yo fui a Santa Fe ¿Por qué fui? Porque un oyente Nos mandó Una vez nos cancelaron un programa Nosotros que crean ustedes Que todo nos va bien A veces nos va con el orto Y nos cancelaron un programa De muchísimo presupuesto Y gran difusión Y te acuerdas, ¿eh? Sí, claro Sí, sí, la vida nos puso en nuestro sitio Sí, sí Fue muy triste Fue muy duro No, triste tampoco Es un trabajo Sí Pero duro sí, ¿no? Y el equipo Ah, lo pasó mal y tal Y yo utilicé para despedirnos del equipo Ajá Internamente a través del mail Un mail que me mandó Julián A mí no me escribió nadie Se canceló el programa Y me fui para casa No, tú porque no miras los correos En silencio No, sí No miras los correos Seguro que si miras Hay un día en que recibes un mail Donde yo digo Chicos, no le den más vueltas El fracaso es algo habitual en nuestro trabajo Les reenvío un mail de Julián ¿Cómo estás, Julián? Hola Hola Que era muy bonito Muy sencillo No esperen tampoco una gran historia épica ¿No, Julián? No, no No es una historia épica Es lo que sentí en ese momento Que iba también para Berto Sí Formaba parte del equipo Pero un poquito más para mí, ¿no? A lo mejor, sí Y siendo el jefe Claro, claro A mí no me comentó nada Se vino Argentina al solo ¿Tú te acuerdas de ese mail, Julián? Era como Oiga, no sé qué les pasó a ustedes ahí Pero que sepan Sí, sí, me acuerdo Porque Bueno, para A ver Yo no Yo lo llamo como Como ustedes dicen Seguidores Sí Y yo era seguidor Y cuando a uno le gusta tanto Por ahí el laburo de alguien El trabajo de alguien Y te dejan sin eso Ya te digo Uno está acá En el otro lado del mundo No sabe los motivos Sí Le parece bien Le parece entretenido Pero por ahí No sabe la trastienda del negocio Así que bueno Te mandé ese mail Porque también Coincidía que Había mucha gente Como veo hoy acá Una producción Sí De muchos chicos Que están trabajando Sí También había mucha gente Que se quedaba sin trabajo Entonces eso Digo Pucha Ya, ya, ya Lo mandé Y nada Después caíste a mi casa Obviamente que Luego te fui a ver a Santa Fe No, yo soy de San Nicolás San Nicolás Perdón, es verdad San Nicolás San Nicolás Una ciudad más chiquita que Santa Fe Muy linda Este Así que bueno Nos ¿Sabes qué me gustó mucho? Que estábamos en la entrevista En San Nicolás Para el documental Y en un momento dado Dijo Dijo el Julián Dice Bueno, yo me voy a trabajar Ah, sí Y me pareció Que la vida es así O sea que Yo con mis mierdas Y Julián tenía que abrir la tienda No tengo a nadie que me labra Y fuiste tú No, claro De hecho Terminé de cocinar En mi Donde trabajo Y me tomé el tren Y me vine Muchas gracias por venir Sabes que ya eres de la familia ¿Vale? Bueno, esto pasaba ahí Gracias Y ya para acabar Para acabar La triangulación De este vínculo emocional Resulta que un día Me llama un señor De Santa Fe Este sí Que se llama Connie ¿Dónde está Connie? Ah, hola Connie ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora te pasamos un micrófono Por favor para Connie ¿Está por aquí? Sí, mira Y me dice Oye, le pusimos tu nombre A un programa Bueno, no No, no, no Al estudio Al estudio Estuviste en nuestro programa De televisión Sí, dos veces ¿Y yo qué te regalé? ¿Te acuerdas? Me regalaste una mano Quiero decirlo esto Porque lo quiero recordar Lo tengo grabado Sí Regaló una mano De plástico Y simbolizaba La corrupción Y le preguntó Al público En la misma tip ¿Quién había sido Corrupto alguna vez? Y obviamente Que yo levanté la mano Soy argentino Y el señor Dijo Ah El argentino No quiero caer En melodramas Pero A mí Tu Documental Sí El que inspiró Yo lo vi en un momento Muy difícil En mi carrera personal Y a mí me inspiró mucho Me inspiró mucho La La resiliencia La resiliencia Pensé Coni Que siempre era la crónica De un cierto No A mí me pareció La búsqueda De un tipo Que se había Perdido la gracia Y que Berto lo define bien En un fragmento Del documental Lo que me abruma O en todo caso Me emociona de vos Y de Berto también Es esa capacidad Para estar en la tierra Todo el tiempo Para no ponerse En el lugar Aquel tipo vende Miles de entradas Y vos lo ves Y te lo cuenta La gente va por la calle Y vos también Y eso no es normal Las estrellas No van por la calle ¿Pero qué quieres? Que vayamos en avión Pero ¿Sabes qué? No, te entiendo Ustedes son tipos Que han conseguido Mantener la cabeza Amueblada Y los pies en la tierra Muchas gracias Coni Llevamos tanto tiempo Permíteme introducir Un dato que creo que es relevante Él está hablando Como si nosotros Le hubiéramos dado mucho Y creo que es mucho más importante El camino inverso Porque Andreu Que creo que no acabó Ni la EGB El único estudio que tienes Es el que le has dedicado Es el único estudio Es un legado maravilloso De hecho fue una broma Es un legado increíble Muy bueno Le vamos a dar ese título Ahora entiendes Por qué quiero tanto a la gente Porque si tengo que querer A mi compañero Bueno, oye Coni ha mandado Para ya cerrar este tramo Que está quedando muy argentino Muy emocionado Muy intenso Es lo que tiene Tener el público de aquí Coni nos ha mandado Unas décimas Mandó hace tiempo Por correo Unos poemas Las tengo aquí ¿Sí? ¿Quieres declamar? Bueno, por supuesto Las escritas he dedicado un tiempo A mí no me cuesta nada Ya, ya, ya Solo expeler aire ¿Quieres una música especial Para este tramo de Rapsoda? Bueno, una música ad hoc Por favor Venga, vamos allá Venga Aquí me siento a escribir Esquelas para dos necios Que sin ningún menosprecio Vienen burlas a batir Hacen el culo fruncir De tanto echar carcajadas Arrecian con las faltadas Sin la barbarie procaz No necesitan disfraz Para destrabar quijadas Casi una década llevan Vivecdotas reinventando Secciones coleccionando De frutos secos abrevan Sus familias no se quedan Afuera de los retratos Sin embargo, en un relato Andreu se cruzó la raya No es mi esposa una cobaya Gritó Berto Cual Beato Con un rimado eficaz Berto al límite del gusto Perdón, Berto Perdón, Berto Que te corte Dime, dime Veo que has lanzado una hoja Sí, pues Es que quedan dos más Y quedan más, ¿no? Sí, quedan dos más Llenas de letras Es muy larga Es muy larga ¿Cuántos? Siete, ocho minutos más Con y a ti te importa Si vamos al final No, no Sí, vamos al final Hemos visto que estaba muy bien Vamos a resolver Vamos al final Por fin vienen Argentina De nuevo al culo del mundo Los esperamos Abundo Para escuchar la pavada Saber No sabemos nada Pero el humor es profundo Gracias, amigo Muy bien Pues seguimos en el Nadie sabe nada desde Buenos Aires Una vez hecho este tramo Que a mí me lo pedía el corazón Que quieres que te diga Claro que sí Bonito, hombre Es que no fue muy gracioso Y tal Oiga, oiga Somos personas Te lo he respetado Sí, me lo he respetado Te lo agradezco mucho No he metido chistes De nada Sí, muy bien, muy bien Te has portado como el compañero Me los he tragado todos Sí, como el compañero Todos Que sí, a ver si te vas a envenenar Uy Me muerdo la lengua ahora Y me llevo en urgencia Que espero que seas Como el compañero Que espero que seas Vamos con algunas preguntas del público Y le recuerdo Que tenemos que acabar el programa Con nuestro canto, danza Ritual de la prosperidad Sí Quedó pendiente de la semana pasada Sí, y no cayó en saco roto El sueño con el que nos obsequió El primer oyente Que habló en el programa anterior Así que mucho se tendría Que torcer las cosas Para que no acabara yo Enseñando el culo Vale, muy bien, perfecto Se puede pixelar Esto lo querría haber olvidado En la versión televisiva Se puede pixelar No hay ningún problema Ahora, desde aquí Os vais a llevar un grato recuerdo Desde las palmas de Gran Canaria Dice hola André, Huberto Y viceversa ¿Alguno le gusta O ha probado Alguna combinación de comidas Que aparentemente no encaja Pero que está bastante rica Por ejemplo ¡Hombre! Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Hostia, hostia No, no, no No, no ¿Cómo me quiere la gente? Que soy el único personaje del programa Porque este programa Vais los dos desgraciaditos Con la gafita Y con el humor finito de la mierda Y vengo yo Bruno El único personaje En México Una ovación Sí Una ovación Sí, gusto mucho usted en México Sí Y aquí, ya ha visto Sale la mojiquita de los payasos Mira, ponlo Sin embargo Yo, Bruno Yo hago una gira Solitario Es que no acabo de leer la pregunta Yo no os necesito No os No os necesito Pero aquí viene Si aún no he acabado de leer la pregunta Bueno, Bruno Vale Vale, mire No, no, no Por ejemplo A mí me gustaban mucho Los bocadillos de nocilla Es una crema de chocolate Con chorizo Y las papas fritas con yogur Si no se les ocurre nada Siempre pueden consultarlo con Ferran Adrián En este punto de la pregunta Tendría que haber entrado usted No, no, no Vale, no Vale, no Vale, no Aquí Tendría que haber entrado Y no aquí Que me tiene ya Me tiene hasta arriba ya Entrando aquí con un huevo Colgándole del ¿Qué hice? Del pantalón ¿Qué hice? Ya está bien Bueno, vale, vale Tendría que ser llame ¿Qué quieres? Nada Ah, bueno Que si le gustan las marranadas He bajado mi Bueno, no Mi carrera Mi innovación En el mundo de la cocina Mezclando cosas Inverod 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 Sí, sí Que me ponga unos retos Pues propónganos algo Propónganos alguna combinación Picha fría Hombre, no me jodas El gran renovador de la cocina Picha Pisa Congelada Fría Sí Eso lo comía un amigo mío Palono Sí Que venía un poco tocado por la noche Y de la angia que tenía De la angia Sí Pues no le da No quería ni ponerla en el micro Eso es un clásico Con la gusa porrera Se llega a comer de todo Yo he llegado a comer Frankfurt mojado Hundido en mayonesa Y tal como sale para adentro Yo he comido magdalenas con huevos fritos Y tal como entraba salía también Yo magdalenas con huevos fritos Magdalenas con huevos fritos Y no estaban mal ¿No? No había nada más tampoco Era eso o la muerte Vale, pues buenas tardes Bueno, buenas tardes No, estoy por aquí porque a la gente le gusta Vale, estupendo Marta desde Santiago de Compostela Mira, dice Hostia, ¿pero qué pasa? ¿Qué? Dice Esta pregunta puede ser tanto filosofía barata O pregunta culinaria para Ferran Adrián Es que es hoy la hostia ¿Qué fue? Atención, ¿alguien del público quiere consultarnos algo? A ver, ¿qué? Hola, un regalo Sí, ¿otro regalo? ¿Qué tal? ¿Es de comida? Como estamos hablando de comida Lo que te dijo, mira Bueno, yo estaba medio a leer una pregunta Sí, sí Pero ya ha visto comida Y ha visto una ventana de oportunidad Vale Vale Eso, eso Bueno, soy Loli ¿Qué tal? Hola, Loli ¿Cómo tal? Loli, Loli Bueno Se los entrego Pero tiene una nota Y me gustaría que la lean Sí, claro Juntos Mirándose a la cara Ah, sí, ¿eh? Eso Y lo otro que quiero decir Es que estoy aquí por culpa de mi esposo Ah, sí Que él es un súper fan de ustedes Sí, muchas gracias Nosotros vivimos en Barcelona Desde el 2010 al 2016 Ah Y sí soy un fanático de ustedes Ah, muchas gracias Yo entré más tarde Y ahora estoy como muy fanática de ustedes Muchas gracias Por culpa de él Así que Tu marido pionero Tu continuadora, ¿no? Sí, pero no, no No los escucho en vivo, ¿eh? En podcast No, no, no No soy como Silvia Tanto no te gusta No, no, no Tampoco tanto, ¿eh? Es verdad Bien, bien, bien Estás en la media Cuando caemos nosotros Viene un programa de actualidad agrícola Sí, sí Vamos a ver Bueno, te dejo tu regalito aquí Muchas gracias Muchas gracias Ahora lo abrimos La nota tenemos que leerla Mirándonos a los ojos Sí Sí Vale Y al mismo tiempo Vale Bueno, ¿y cómo sabemos? Lo sabremos, ¿no? ¿Qué es la nota de cada uno? Sí Bueno, a ver Un, dos, tres Para Berto y Andreu Los putos amos del humor Pablo y Y Loli Y con Loli Loli Sí Loli Bueno, no tiene mucha fuerza esto Yo esperaba algo más gracioso ¿Es que? No, no, a ver, Loli, perdona No, no, Loli Había una expectativa más alta Sí, a ver Es que, claro, cuando planteas Y lo lean a la vez Uno se espera un juego muy sofisticado En tu cabeza era maravilloso, ¿no? Era espectacular Sí, sí Ha salido mal No pasa nada No, no, vamos a ahondar un poquito más en lo mal que ha salido Sí Es que solo que quería la frase esa que me encanta Quiero que sientas La frase española de los putos amos del humor Y creo que ustedes son eso Lo que sentimos nosotros cuando no nos entra un chiste Es esto Este frío Pero ¿sabes qué? Esta sensación de estar en el lugar equivocado Madre mía Un minuto de silencio por esta broma Que parecía buena Quizá tras consumir algo de marihuana Una vez Muchas gracias De verdad Hablemos de fracasos Hablemos de fracasos Sí Especial fracasos Especial fracasos Cuéntame un fracaso tuyo, bueno Coño Todos los programas que he intentado hacer en solitario En televisión En una trayectoria, la verdad, ascendente Sí Porque el primer programa que hice en solitario Duré dos ediciones Sí Y el segundo programa duré tres Bueno, vas claramente hacia arriba Y yo le decía a los periodistas Bueno, me lo caben mejor Y las caras Que tío eres ¿Y qué crees que fallo? Eres basura ¿Qué crees que fallo? Porque tan malo no eres Yo Tú, ¿no? Sí Se llamaba el programa de Berto, ¿no? El segundo, sí Sí El primero se llamó El gran qué No lo ponías fácil tampoco No Ya, ya, ya El primero el plató era muy grande Sí Yo creo que falló que el plató era muy grande Sí Era como un parking, ¿no? Sí, parecía un cómico abandonado Sí, es verdad, me acuerdo de eso Sí, se me veía pequeño Y un plató muy grande Y eso creo que creaba mucha desazón en el público Ya El público pensaba No necesitan más cosas No tendrían que haber objetos alrededor Es verdad, me acuerdo de eso Se jugaba como un minimalismo, ¿no? Un escenario muy grande Sí Transversal Sí Y tú allí perdidito con esa cara que tienes Como de Sí De levantarte de la siesta, ¿no? Ya, ya, tío Y el segundo Pues yo no sé qué falló Creo que no estabas tú La gente esperaba al otro No, no, no Pero estaba francamente bien Lo que decíamos antes Y es que Nunca Bueno, falló Como siempre es una cuestión de contexto Sí Las cifras que hizo en aquel momento Ahora un programa te lo aguantan perfectamente Eran muy buenas Pero en aquel contexto se esperaba más Fíjate Es que siempre es cuestión de Fíjate En cambio cuando estás conmigo te va bien, ¿no? Sí, la verdad que sí Sí Me alegro por ti ¿Sabes los perros que les sale como un Como un bulto? Que dice Esto es una verruga Y luego lo miras bien Y no Es un insecto Sí Un parásito Sí Bueno, oye No rascándome Ya la tenemos Muchas gracias Nos indican Que nos han mandado ya Ah, bueno Cuéntalo lo de chatarreros Si seguís el programa Sabéis que tenemos una Una suerte de fijación Con los sonidos urbanos De la calle y tal Entonces hay Hay uno que es el sonido de chatarreros Que estamos grabando por todo el mundo Empecé yo en Madrid Sí Y ya se convirtió en una moda El otro día en México pusimos uno Y tenemos otro grabado en Buenos Aires ¿No compañeros? Estoy mirando a un vacío Donde no hay nada Algún miembro del equipo Ha logrado grabar un chatarrero Veo una mano que dice En vivo Un chatarrero haciendo sus cosas Cosas de chatarrero Sí Y lo hemos grabado Vamos a escuchar el documento Venga, vamos a ver Compramos mi tía Y así me da la ropa Compramos los tíos De la calle Con el de vivos Compramos Compramos la vida Yo no entiendo nada Recibe cualquier tipo de producto Y tú dices Ah, pues sí, tengo uno de esos Yo creo que la gente Tengo un mojama Que no funciona Voy a llevárselo Niño, baja a la calle Y luego el chatarrero No, esto Yo no puedo hacer nada con esto Me encanta que solo se entiende Entre ellos Son como los médicos Y los farmacéuticos Vale Es de una oyente Que nos la ha mandado No se entiende ¿Vosotros lo entendéis? Sí ¿Alguien ha entendido algo? ¿Lo podéis traducir? Sí, claro Vamos a intentar un ejercicio De traducción en directo Con cualquiera que se ofrezca Vamos a ver Es un sonido común Para todos los chatarreros Que sepan que en México Siempre usan el mismo Sí Aquí no Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Leticia Leticia Leticia, como la reina de España Qué honor Soy muy parecida Uy, sí Sí Obviamos eso, ¿no? Obviamos Nos encanta Dinos, Leticia Sí, decía ropero, heladera ¿Mamá, mamá, era ropero? Compro ropero, compro heladera Es más, tengo dudas Si no es el que pasa por mi casa Ese ¿Sí? Ya Puede ser Ropero, heladera Quizá por eso lo decodifiqué Porque lo escucho Lavarropas, colchones Lavarropas Bueno, ¿vosotros habéis entendido todo eso? ¿Por qué tenéis el oído entrenado? Claro Obvio Obvio Vale, de acuerdo Muchas gracias Gracias, Leticia Gracias, Leticia Tienes un premio El aplauso del público Guillem desde Mataró en la ducha Os laváis piernas y pies O dejáis que el agua y restos de jabón Hagan su trabajo solo por gravedad Esta pregunta la habíamos leído Sí, pero yo a lo mejor no te conté una cosa Que quiero confesarte ¿Qué ocurre? Quiero confesar Sí, quiero confesar Quítame la música porque es demasiado funky Para lo que voy a decir Yo no No escuchen ahora, por favor Yo no me lavo los pies No, no puede ser No, yo no voy a hablar No puede ser No, no, pues chico No voy a hablar No haces la intersección No retiras la mantequilla No retiras el Yo considero que estando un ratito allí como estoy No, no, no No, no, no Déjame acabar No, no, no Déjame acabar No, no, no Bueno, pero déjame acabar No, no, que no quiero Déjame acabar No me gusta Yo considero que con toda el agua jabonosa que cae el contacto permanente Allí hay ya lo suficiente Ay, qué tío asqueroso No, hombre, no No, hombre, no Yo te invito, ahora que estamos en un hotel, que vengas el día que me duche Sí, hombre, ahora voy a ir yo No, no, no Y que me huelan los pies Huélemelos Huélemelos Y si tú me dices, Andreu, te huelen Esto es como una quesería Pero la intersección de los dedos Pero que yo me he puesto Es un foco de gérmenes Pero está todo muy mojado, muy lavado, muy lavado Pero si es que mojarlo es peor Pero es que no llego bien, Berto Necesitas agua para vivir, la humedad les viene bien a las bacterias Pero escúchame una cosa Yo ya Eso parece el laboratorio de Wuhan Ya, escúchame Yo no llego bien Cuando ya empezamos a tener una edad A pesar de que yo estoy muy bien para la edad que tengo No No La flea Bueno, coño, mirá, te lo ven Ven, hostia, ven, mira Yo me estoy duchando, ¿no? Sí, 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 y tal Yo si tengo que ir Fíjate lo que estoy haciendo, ¿eh? Pero tú manejas dinero Tengo que ir aquí Pero manejas dinero ¿Eh? Contrata a una persona para que te lave los pies Ah, bueno Pero que no es Bueno, no, no No es esclavismo ni nada Con su contrato, su seguridad social Compró Y su trabajo es pues cada X días viene Venga, venga Una persona con dedos largos Sí, ¿eh? Yo agradecería que cuando insertara Me atures mi pie Y cuidado con las uñas Que lleve unos guantes de esos De cota de malla Como los de los carniceros Ah, no, no, no No, no Yo quiero piel con piel Vale Yo quiero piel Tú eres mi pie, por ejemplo Yo quiero piel con piel Yo quiero que esa persona Venga, haga así No, no, no Sin fidelidad ni es nada Vale, vale, vale Y entonces yo ya Bueno, me has dado una buena idea Bueno Bueno, vamos a acabar el programa de hoy Con dos menciones Espérate, espérate, Berto Luego otra mención tenemos que hacer ¿Puedes contar, por favor, a unos amigos argentinos Qué pasa con este reloj? Que el reloj de mi suegro De mi... Iba a decir de mi ex-suegro Porque falleció Pero sigue siendo suegro Pero desde el más allá Entonces este reloj Funciona Se nos dijo Nos dijo mi suegro Sí Que a través de ondas de radio Perdió la conexión durante un tiempo La volvió a conectar Hemos cruzado el Atlántico con él Y el cabrón sigue a la hora de España Es que tu abuelo... Yo le he dicho que ni América ni mierdas ¿Vale? Que en la radio la pilla de donde la pilla ¿Vale? Lo sé Tu suegro siempre fue muy españolista, ¿no? No, no lo recuerdo yo así Vamos con la danza de la prosperidad Vamos con la danza de la prosperidad Que en el fondo resumen nuestros deseos De que las cosas vayan bien A ver si podemos arreglar esto, por favor Este mundo ha hecho una puta mierda ¿Eh? A ver, ¿cómo lo hacemos? Pero hacemos la música nosotros, si queréis No, no, no Claro No, música no Voy a tocar yo, ¿eh? Claro, tenemos... ¿Quién decidió poner música étnica? Tú Tú, fuera Estás fuera, es obvio Estás fuera Bueno, venga Venga, toca Entiendo que lo que va a ocurrir Déjame... Soy muy intuitivo, ¿eh? Que tú vas a porrear ese cacharro Un momento, un momento Era para probar Si estaba afinado Sin ningún tipo de ritmo ni nada Ni sensibilidad como siempre Bueno, a ver Y yo me curro una danza O con una letra Que tenga el público arriba Que lance un mensaje De prosperidad Sí, sí, sí Acabamos el programa Y luego el dinero que ganemos Nos lo partimos a la mitad 50% Entiendo que es esto Lo que va a ocurrir Obvio Vea Toma Venga, va Venga Vamos a ver Entendé que se me quiten las ganas Oye, si quieres vamos a hacerlo corto No hay que estar en 20 minutos con esto No, no, claro, claro Ya, vale, venga Yo si me hacéis palmas No puedo trabajar No, yo ya sé llevar el ritmo yo solo Ya Es que bastante trabajo tengo Para que encima Con las palmas Hombre, pero la gente estaba empatizando Pues que empaticen en su casa Venga, va Pues vale Pero no puedo hacerlo africano Parecerá una burda parodia No, pero haz algo étnico Real world Real world Real world El término más genérico Eso fue de los 80, 90 No era real world Cuando no sabían cómo poner Decían No, no No, world music World music Real world es del mundo real Cualquier música es del mundo real Ya, world music World music Por favor Déjame que me concentre Hostia, es que estoy 10 segundos callado pensando Y ya lo consideráis un fracaso Oye, te aviso de que en un momento dado va a aparecer el pollo Bueno, va, va, por favor Hombre Por favor Para darle color Porque es mi monótono Pum, 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 pum Vale Vale Te aviso como compañero de concierto, ¿no? Vale Vale Venga, va Hola, hey Chamán español ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Chamán español Chamán español Chamán español No me he preparado nada Vale, vale, vale Sí, sí, adelante, adelante Me sorprendió, me sorprendió Habla de chamán español Llega en un barco Con la música de Tirolino 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 A pedir prosperidad Prosperidad Para los hermanos argentinos Y que suba el peso Baje la iniciación Oh, el señor culo Gracias, Argentina Prosperidad para la comedia Adiós, chao, hasta luego Yo como muy burdo, ¿no? Tengo muy... Con poca clase Acabas de escuchar Nadie sabe nada Para no perderte ningún episodio Síguenos y suscríbete En la aplicación y la web De la cadena SER Y en la plataforma que prefieras Escúchanos en directo en la SER Los sábados a las 12 del mediodía Cadena SER La radio